Buenos días gallos, hoy empezamos la mañana, bueno ya llevamos la mitad de la mañana hecha A ver, ya tenemos la ITV del Jeep Wrangler de Mallorca, ya le hemos pasado, la verdad que estaba todo correcto pero aparte de eso, ya sabéis que en nuestra ITV nos tratan de maravilla y en este caso, la verdad que cuatro detalles que le hemos visto, que lo estamos ultimando ahora mismo y vamos a encargar ya la grúa para llevársela cuanto antes a Mallorca, ¿vale? Luego, también estamos con la ITV del Land Rover Defender de Nueva York, tenemos que pasarla hoy sí o sí le hemos ajustado los frenos, todo lo que hemos podido, le hemos cambiado el tambor de atrás porque estaba ovalado ese era el gran problema que tenía y nada, vamos a pasar la ITV ahora mismo porque necesito este fin de semana tenerle listo para hacer los vídeos completos y el lunes empezar a hacer la restauración más rápida que hemos hecho aquí en Sin Cara así que yo que vosotros me suscribí al canal Luego, el Audi tuvimos que adaptarle también la bomba, la bomba de gas hoy tiene su centralita propia entonces no la detectaba bien, entonces lo sabíamos más que de sobra, pero bueno, le dimos a probar Nada, hemos cambiado la bomba y ya arranca y suena perfecto, así que otro más que nos quitamos La que esta semana nos hemos quitado coches de encima y esta que viene va a ser todavía no hay ahora Luego, tenemos una caja misteriosa que sé que os va a encantar a algunos y a otros no, pero bueno Sé que es un tema que estáis hablando ahí en redes y creo que hay gente que tiene razón, gente que tiene que entender la situación Pero bueno, no os voy a hablar más de ellas, que sepáis que es una caja que a nosotros por lo menos nos va a hacer muchísima ilusión Y esta semana la desvelaremos, así que no os lo perdáis porque creo que un avance más para Sin Cara Y ya os digo, bueno, no os digo porque si os sigo diciendo más vais a acabar sabiendo lo que... No digas, no digas No digo, no digo, vale Así que nada más, vamos a darle caña al día y preparaos que este fin de semana viene lleno de contenido y vídeos que vais a disfrutar junto conmigo, vale Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 chulo. Falta darle nuestro toque sin car pero se le daremos. Vale, otra cosa más, el motor del Audi ya está arrancado, suena perfectamente, así que uno más que nos vamos a quitar. La transfer del Toyota Land Cruiser, que también la estábamos esperando hace tiempo, ha llegado hoy, nos ha costado muchísimo encontrarla, ya lo tenemos todo instalado y solamente nos faltan los palieres, que vaya todo perfecto y otro fuera. Así que ya veis, ha sido un viernes bastante productivo, también ha estado roque con el G-Rankber 4000 de gasolina de Miguel, que le ha metido una paliza, ha habido ahí una guerra abierta, pero ya sabéis quién ha ganado, ¿verdad? Vale, pues ya está. Bueno, y luego no sé si habrá un nuevo gallo aquí en el gallinero porque hoy ha venido un chico que la verdad que se le ve muy ilusionado con todo esto, quiere estar con nosotros aquí trabajando y bueno, la verdad que se le ve muchas facultades, sabe bastante de mecánica, sabe bastante de chave pintura, bueno, o sea, no es que sepa pero sí que bueno, que trae una experiencia detrás, no mucha porque es un chaval joven, pero es lo que nos gusta, ver personas que tengan actitud positiva, que se han echado para adelante, que tengan ganas de trabajar y este chico la verdad que cumple todo eso, o sea que en principio vendrá a probar un día y a ver si todo va bien, pues se apuntará aquí el equipo, ¿vale? Y nada más, deciros que bueno, que vamos a ver si rematamos esta semana todo lo que tenemos para el pendiente, sobre todo para entregar coches y seguir funcionando como estamos haciendo hasta ahora, así que nada más, este fin de semana ya veis que el vídeo del sábado del resumen lo hemos quitado porque bueno, creo que todos los días ya vais viendo cómo vamos haciendo las cosas, pero a cambio de eso tenéis Land Rover Invictus que vamos a hacer vídeos más chulos y más currados, sobre todo el tema de los Land Rover que estamos restaurando, es que se merecen su espacio personal ahí, su espacio de dedicación y exclusividad para que lo tengáis ahí todo bien gestionado, ¿vale? Así que nada más, pasad un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, ¿ya? ¡Gracias! ¡Gracias!